Saludos a todos los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. Señoras y señores, doctora, por favor detengan las prensas porque comienza el partido. Recibe el balón, se despega la oportunidad. Aquí hay mucho peligro. Buscan hacer daño por la banda. Pego una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Milagrosa! ¡Acabando del empato! ¡Qué día tiene el guardadero, está parando todo! Parada extraordinaria. ¡Qué reflejos manifestó el partido! Álvaro Fidalgo. ¡Valvez! ¡La mete por ahí! ¡Mete el balón! ¡Impactante cabezazo! ¡La pelota milagrosamente no entró! ¡Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara! ¡Fue sumamente desafortunado! ¡Cantadora! ¡Encontadora! ¡Maravillosa supermanezca posición del balón, pero no penetra la defensa ni con el puchillos! La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacio Ni le permitieron girar Se emplea a fondo en el costado Y una linda chance de va a disparar El balón está dentro del arco ¡Es gol! Un gran esfuerzo de equipo Procedió claramente la transición de defensa-ataque Hició en el rompimiento con extrema rapidez y determinación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ventaja de 1 a 0! ¡Suscríbete al canal! Sin duda son los reyes del partido ¡Pero un gol puede convertirlos en bufones! Pelón para el puente Llega el pase cruzado Cuidado Impacto Arriba de Puyos el guardameta Ah no, bueno, esas dos se pueden perdonar Mete el disparo Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada Roger Martínez Intenta filtrar Esta fue buena, aprovecha la oportunidad Un despeje, digamos decente Tiene un disparo No fue un mal disparo Pero habría que decirle a este futbolista Que meter gol desde esa distancia Es prácticamente imposible Así que el único gol del partido marcó la diferencia Y estamos 1 a 0 Intenta filtrar La tiene en el centro Puede venir el gol Qué jugador, madre mía Buen despeje La mueve a su derecha Esto da buena Qué imponente técnica de golpeo Intenta alejarla de la zona de peligro No vamos al descanso A llegar el silbatazo de medio tiempo Este equipo señor Martínez le ha marcado el ritmo del partido Y los jugadores han entendido muy bien Casi, casi como usted y yo en la narración El juego está para cualquiera Solo hay un gol de diferencia Y en este segundo tiempo las cosas pueden cambiar Volvemos a las acciones Bueno Tal vez sea suficiente con el 1 por 0 Y el equipo peque de precavido Y ponga más jugadores a defender Para no exponer el resultado Podrían equivocarse al hacerlo Ya veremos Atención con el disparo El portero en el fondo Increíble como llegó a sacarla Eso era un gol inminente Bueno Suelta el disparo Vuelve a intentarlo El valor está en las redes Es un golazo Metido del importantísimo Gol del empate En este caso No se puede culpar al portero Ya era tarde cuando vio pasar el valor Entre los defensas Sigue el partido El marcador está igualado Bienvenido del empate Muchachos Ahora Irán por otro gol O van a dedicarse a defender Este empate Aprovecha el espacio abierto Fierrazo Tiene un largo trazo hacia adelante Anda espléndido y la regala No puede ser Se viene el gol Señoras y señores Valdez 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 Tiene mucho Le pega Porquería Toma la chamba Tu banana ¡Qué golazo! Y es donde Nuevo adelante Esos balones Son muy difíciles De controlar Para los porteros La pelota Encuentra un hueco En la defensa Y antes de que uno Se dé cuenta La pelota Ya besó Las redes Un gol más que válido Marcaron el ansiado Gol necesario Para ponerse en el maje ¡Qué buena salida! Busca Colada La agarra Sobreza Entró Señoras y señores Entró Trevando Golazo Y ahí Vienen el gol Que tanto Estaban buscando Una vez que Retomaron la posición Fueron decididos Rápidos y verticales Eso es lo que Tiene que hacerse Cuando se juega la contra Es hora de meter Piernas frescas Y los dos equipos Lo hacen Ahora la ventaja Es de dos goles Parece que le encontraron La forma al rival Y ahora se ven Invencibles Y mucho cuidado Porque todavía Pueden caer Muchos más goles Vaya Una dura jugada Pero muy Muy limpia Ahora sí Vámonos Con todo el contraataque Atención que ya le pegó La pelota fue muy deseada Un contraataque perfectamente llevado Casi logran anotar Valdez Valdez Filtra el balón Interceptó el pase Y va para adelante Y la tiene Y la tiene Sabe un espacio Balón a la olla Y la logra Y ahora ya tiene la pelota Pelota al juego ¡Qué bien la viola! Despeja por poco Se mueven piezas En la banca Y es inminente Un cambio Realmente este futbolista Iba cada minuto a menos Así que el entrador Tomó una acertada decisión Vente a sentar conmigo Necesitamos recambios Valdez Atención que le pegó Recibe Le pega desde ahí Sin dudas Con eso Tenían el resultado Lo intentó Pero se perdió La oportunidad De asegurar La eliminator Tenemos otra modificación De forma consecutiva Recibe una cálida Y bien merecido Vazión Por todo su esfuerzo Este es un cambio De lo más correcto Y a los aficionados Les va Todo el fauleado Y consigue el tiro libre La vio venir Tarjeta amarilla Era una falta Absolutamente innecesaria Viene con posibilidades Que entrada El contundente No pudo conseguirla Limpiamente Y es faule Sin sorpresas Es una perfecta Ahí está Y ganó la posición del balón Ahí está imponiendo Su físico Y ganó la posición del balón Empezó bien Pero hasta ahí llegó Busca su delantero Busca su delantero Al parecer La ha dado a esa Con demasiada Vincalino Fuentes Una atajada maravillosa No era un tiro fácil Pero consiguió conectarlo Y se topó con el portero Una actuación realmente fantástica De los jugadores Que se esforzaron Hoy al máximo En el duro trabajo De los entrenamientos Ha dado sus frutos Y han logrado Una magnífica victoria Solo me gustaría agregar Que fueron muy valientes Se enfrentaron De tú a tú Con el rival Para ver Quien salía mejor librado Y se merecen las palmas